¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me duelen los besos Pongo seguro A la vez Es el sabor De mi policía Hacerme ilusiones Con mi fantasía Me pude morir Por paz en este El sabor Por tu estupidez Estoy sana De estar derogado De pedir el perdón De ser el culpado No quiero, no sé qué mal Todos tus serás Yo soy responsable De cocinar sabor Y quítate el pago De una mujer sonrisa Que sufre y se entrega Siempre a mi placer Ahora en tus lados Que me causa su risa Así se abre Lo que nunca es Lo que nunca es Lo que nunca es Esto se abre No pasaré, no puedo ir a otro proceso, si no me sigo, no me reteneré. No quiero que mi soñador se conocía, y hacerme ilusiones con mi fantasía. No quiero que mi soñador, no quiero que mi soñador, mi encuérdida. No quiero que mi soñador, mi encuérdida. No quiero que mi soñador, mi encuérdida. Te pedí perdón, de ser el culpado. No quiero que mi soñador, mi corazón y mi encuérdida. De tus exavores, me retira el poder de una mujer somisa. Que siempre dice que siempre me placerá. Ahora estás y me causan risas. Y ya sabré lo que nunca es. Lo que nunca es. Revolución. Revolución. De la música más bella 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 De la música más bella